Continuamos con TV5 Noticias ahora y acercamos otra de las columnas que tiene que ver con viajes. En esta oportunidad volvimos a las columnas de los viajes que hace mucho tiempo no hablábamos. En esta oportunidad San Miguel de los Ríos, el tesoro mejor guardado de Calamuchita. Puntualmente es un paraje que enamora con bosques frondosos, ruinas jesuíticas e historias de vida. Se encuentra a 8 kilómetros de, justamente esta minúscula localidad, se encuentra a 8 kilómetros de Yacanto de Calamuchita. Puntualmente por donde hay que pasar primero por Yacanto para llegar a San Miguel de los Ríos. El tramo entre Yacanto y San Miguel de los Ríos es de tierra, se puede acceder fácilmente con cualquier vehículo, obviamente auto preferentemente. Y donde se pueden llegar a encontrar o se ven en realidad las ruinas que pertenecen a la estancia jesuítica de San Ignacio de los Ejércitos. Si bien no fueron declaradas patrimonio, justamente no fueron reconocidas por la UNESCO debido a que tienen muy poca, muy poca conservación. Hay una historia detrás de esto de por qué hoy las ruinas no fueron declaradas por la UNESCO. Justamente porque llegaron tarde la población más contemporánea, llegó tarde San Miguel de los Ríos y ya se descubrió tarde este lugar. Y por lo tanto no se conservaron las estancias jesuíticas. Tiene con un montón, cuenta en realidad con un montón de opciones para alojarse, si bien tenemos distintos ríos muy cerca de ese sector. Pero tiene mucho, mucho atractivo y sobre todo es un lugar extremadamente tranquilo. Con opciones para alojarse, desconectarse y también ofrece actividades de obviamente como cualquier circuito de las sierras. De trekking, de cabalgatas, de pesca deportiva, de truchas e incluso ascenso al cerro Champaqui. Además cuenta con Juan Urbana que es una viña en altura. Puntualmente es sobre el tramo que une Yacanto con San Miguel de los Ríos, justo al frente de una vista espectacular a las sierras, se encuentra un viñedo específicamente, Juan Urbana, que es un viñedo de tres años de producción aproximadamente, que tiene dos cepas, perdón, cuenta con cepas de Malbec, cepas de Petit Bedot y Cabernet Franc, que son las cepas que tiene ese viñedo hoy. Candelaria, que es uno de los miembros de este viñedo, cuenta que los ejes de la producción de estos vinos es puntualmente la producción de vinos, la venta de los lotes y el aporte a la cultura local a través de visitas guiadas y la conservación de pequeñas construcciones que son allí. De hecho, las construcciones del viñedo están basadas o están construidas a partir de las ruinas de la estancia jesuítica. Algunos datos útiles que son interesantes a la hora de planificar nuestro viaje. En primer lugar, que se encuentra a 130 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se debe transitar por la ruta provincial 5 hasta Santa Rosa de Calamuchita. Una vez llegada allí, tomar el desvío que comunica hacia la ruta provincial 228, que luego de pasar por Yacanto, por un camino de tierra, se llega hasta San Miguel de los Ríos. El camino está pavimentado hasta Yacanto, después desde Yacanto a San Miguel de los Ríos, como decía recién, no lo está. La estación más cercana, sobre todo para cargar combustible, está en Yacanto y solamente carga gasoil y nafta, pero no carga GNC. Es un dato interesante a la hora de planificar el viaje, que la estación más cercana a San Miguel de los Ríos es en Yacanto. En cuanto a la comunicación, hay que tener en cuenta que no hay red de telefonía móvil, pero sí los distintos alojamientos cuentan con Wi-Fi. Así que todos estos datos hay que tenerlos en cuenta para visitar este lugar, que realmente no está contaminado por un turismo masivo, sino que es un lugar mucho más tranquilo, que en esta oportunidad está allí, escondido en el Valle de Calamuchita. Esta fue la columna de hoy, justamente una invitación para todos a San Miguel de los Ríos. Esta fue la columna de hoy, agradezco nuevamente a Dutch Conference Games por acompañarme y nos reencontramos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana.